Bueno, en un nombre nori, gracias por la presentación Aizol. Yo hoy os voy a hablar sobre un proceso de fabricación aditiva de cama de polvo que quizás no es tan conocido como otros, y desde luego que no es nuevo porque este proceso ya empezó en los años 90 en el MIT, pero desde luego sí que está teniendo un impacto muy importante últimamente y un renacimiento, digamos, sobre todo a la hora de fabricar piezas metálicas. Y en particular, una de las razones es porque va a permitir en los próximos años el obtener y fabricar piezas metálicas a volúmenes de serie más o menos pequeños o volúmenes bajos y medios en cuanto a producción. Pero antes de pasar un poco a cuáles son las razones por las que creemos que este proceso de fabricación aditiva va a socializar de alguna manera este método de fabricación, os voy a enseñar un poco dónde está este método de fabricación y un poco en qué se basa. Bien, los métodos de fabricación aditiva para metales los podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno sería el que tenemos una fusión del metal en sí mismo, donde tendríamos procesos de cama de polvo ya sobradamente conocidos, como puede ser el SLM o el EVM, y luego procesos de deposición directa, donde podrían estar el LMD, el WAM, etc. Hay otra familia de procesos en los que, además de fabricar la pieza o de imprimir la pieza, requieren un proceso de sinterización o cocción posterior. Por eso son procesos basados en sinterizados. Entonces, de lo que voy a hablar yo esta mañana es de este proceso que se llama Binder Yetting. ¿Y qué es este proceso? Bien, tiene una cama de polvo, al igual que un proceso de SLM, pero con la particularidad de que en lugar de incidir con un haz de electrones o con un láser, lo que estamos haciendo es añadir un aglutinante a los polvos que yo tengo. Entonces, vamos creciendo el componente capa a capa, y al final lo que tenemos es un componente en verde que se llama. Bien, este componente, posteriormente, como he dicho antes, tiene que pasar a un ciclo de cocción sinterizado, un ciclo térmico, para que haya una unión metalúrgica de las partículas y podamos tener la pieza final totalmente densificada. Debido al proceso o a las etapas del proceso de esta rama de la fabricación aditiva que tenemos, podemos obtener piezas aglomeradas, que sería esa de ahí abajo, donde mi material particular, es decir, mi polvo y el aglutinante, es mi pieza final. Esto se ha venido haciendo durante los últimos años en moldes de arena para fundición y es una aplicación con un grado de madurez muy alto y que actualmente está en el mercado. O, si lo voy a sinterizar o cocer, puedo cocerlo a diferentes grados. Por un lado, puedo tener una sinterización total, donde voy a tener un material totalmente denso, puedo sinterizarlo parcialmente, donde voy a tener un material poroso, un componente poroso con una estructura porosa interconectada, o incluso lo que puedo hacer es utilizar un metal o un material con un punto de fusión menor que mi pieza para infiltrarlo, obteniendo un componente final que tiene dos materiales. Entonces, todo esto nos da mucho juego. Las características principales de este proceso, se pueden resumir aquí, hay más, pero bueno, por un lado sería la amplia gama de materiales a los que tenemos acceso, más allá de aleaciones más típicas y que, por ejemplo, aleaciones que no son soldables y que no se pueden utilizar por procesos de fusión, o, por ejemplo, cerámicas o materiales compuestos. La calidad superficial es bastante alta en comparación con otros procesos de fabricación aditiva. Estamos hablando del orden de una RA de 5 micras. Evidentemente, depende del tamaño de partícula inicial, etcétera, que estemos utilizando. Tenemos unas propiedades, habitualmente, bastante isotropas, es decir, serían igual en los tres ejes del espacio. Esto no ocurre en aquellos procesos de fabricación aditiva donde metemos un input térmico y lo que es el crecimiento microestructural, pues es columnar. Tiene un relativo bajo consumo energético, tiene una muy buena definición, se pueden hacer piezas muy pequeñas con unos detalles muy finos y, por último, permite unos altos volúmenes de producción, que es con lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, presentada un poco la tecnología, ¿por qué decimos o pensamos que puede tener una reducción de costes al final? Bien, por un lado está la reducción en el coste de materia prima, sobre todo en comparación con otros procesos de fabricación aditiva. Luego está la alta productividad, otra vez comparándolo con otros procesos de fabricación aditiva, pero también con otros procesos más convencionales de fabricación, como pueden ser procesos pulimetalúrgicos o incluso el investment casting. Y la tasa de reciclado del material que no se utiliza es muy alta. Como veremos luego, esto también podría generar un problema en cuanto a la viabilidad económica de la implantación de un proceso de fabricación aditiva. Voy a desglosar un poco estas tres razones en las siguientes transparencias. Bien, el coste de la materia prima. Vemos, dependiendo del proceso de fabricación, que los costes, este es un ejemplo para un acero inoxidable de 3,16L, pero vemos que en procesos de láser el precio actual ronda los 60 euros y se espera que podría bajar hasta los 40. En FFB metal, que sería un FDM de plástico, pero en lugar de plástico estamos alimentando este plástico con metal, con lo cual estamos haciendo una fabricación de posición directa con metal, actualmente tiene un precio muy alto, pero también se estima que pueda descender en los próximos años. Y el MBJ, que es el Metal Binder Yetting, tiene un precio actual de unos 60 euros, depende, pero sí que se prevé que baje hacia los 8 euros. ¿Por qué? Una de las razones es que en este proceso de fabricación aditiva podemos utilizar grados de polvo metálico MIM, es decir, de este proceso convencional que ya está implantado en la industria. Es un proceso de inyección metálica de polvos. Ya existen actualmente proveedores, una línea de producción bien establecida a nivel mundial, entonces eso hace que la materia prima que pueda ser susceptible de ser utilizada en este proceso de fabricación aditiva sea sensiblemente o notablemente inferior a otros procesos de fabricación aditiva. La alta productividad, otra vez, si lo comparamos con un proceso de fabricación aditiva, aquí en esta gráfica tenemos una comparativa y nos hacemos una comparación entre un proceso de láser, de cama de polvo, el proceso de Binder Yetting y un proceso de FDM metálico. Entonces, dependiendo un poco qué sistema tengamos, pues al final el coste medio por centímetro cúbico que estamos imprimiendo, pues varía un poco, ¿no? Yendo desde los 3 euros, donde el impacto inicial del precio de la máquina pues es importante. Hasta los 2,5 euros así, si tenemos un sistema que tiene 4 láseres donde aumenta la productividad. Si vamos a un proceso de Binder Yetting, en función de cuántas piezas esté metiendo yo en mi área de impresión, pues podré disminuir lo que es el coste por centímetro cúbico bajando hasta los 0,5 aproximadamente, donde, como veis, no sé si se verá de ahí atrás, pero desde luego la parte de sinterizado que uno puede pensar que puede repercutir mucho en la pieza, pues tampoco tiene una repercusión tan importante. Y el proceso de fabricación aditiva mediante extrusión, bien de hilo o bien de pellets, pues tiene el de hilo, tiene un impacto en la materia prima muy alta porque actualmente hay pocas y son muy caras, mientras que los pellets, que sería la materia prima que se utiliza en un proceso de MIM, de inyección de polvos metálicos, pues andaría bastante baja. Incluso más bajo que un proceso Binder Yetting, ¿no? El coste medio por centímetro cúbico. Si unimos esto con la productividad, es decir, con la velocidad a la que podemos imprimir las piezas, vemos que el proceso de Binder Yetting estaría, que sería el del medio ahí, el MBJ, estaría uno o dos órdenes de magnitud por encima de otros procesos de fabricación aditiva. Incluso ya hay fabricantes de equipos que están sacando equipos que dicen tener, habrá que ver, pero hasta 10.000 centímetros cúbicos por hora, que es una barbaridad, ¿no? Siguiendo un poco con la productividad y comparando un proceso láser con Binder Yetting con un proceso de moldeo por inyección de polvos metálicos y un proceso de pulimetalugía convencional, vemos, bueno, que cada uno tiene su nicho de mercado. Todo esto que estoy diciendo aquí no es porque el Binder Yetting sea mejor que otras tecnologías, que lo es para algunas aplicaciones y algunas tiradas de piezas, pero otras tecnologías tienen sus nichos de mercado, ¿no? Entonces, vemos que aquí estaríamos, si bien la fabricación láser está pensada, tiene en cuanto al diseño una libertad extraordinaria, un lead time de piezas que es muy ajustado, que andaría en torno a las dos semanas y tendríamos unos volúmenes, o sería adecuado para volúmenes de series inferiores a 10.000. Vemos que la fabricación adictiva por Binder Yetting en cuanto a libertad de diseño estaría a la par de lo que puede ser una tecnología de cama de polvo de láser o de haz de electrones. Tendríamos un poquito más de lead time porque si estamos hablando de hacerlo bien a la primera vez, aquí cuesta un poquito más que en un proceso de cama de polvo láser, pero lo que es quizás lo más llamativo de esta gráfica sería que iría bien para series alrededor de 100.000 o, bueno, ya un número de series, digamos, medio. Que si lo comparamos con un proceso de inyección de polvos metálicos o de PM, pues vemos que estaría comiendo parte de piezas que hoy en día se pueden hacer por esos procesos, quizás podrían ser adecuadas para hacerlas por un proceso de Binder Yetting y a un coste competitivo. Obviamente, los dos procesos de fabricación adictiva tienen unas ventajas muy importantes a la hora del lead time, sobre todo del desarrollo de nuevas piezas. Y la última parte importante en cuanto a por qué este proceso de fabricación adictiva es competitivo es el reciclado de la materia prima. Aproximadamente un proceso de cama de polvo estamos diciendo que podemos tener, depende, como sea el Neste y cuántas piezas metamos en nuestra área de impresión, pero estaríamos teniendo aproximadamente un 30% de volumen de esa área de impresión lleno, mientras que un 70% sería polvo que no utilizamos, que está ahí, pero que sin embargo necesitamos reciclar porque el polvo, como hemos visto, barato, pues no es. Entonces, esto es un problema. Y desde luego puede limitar en gran medida la industrialización de muchos procesos de fabricación adictiva. Es cierto que ya se están haciendo cosas o se hacen estudios para ver la reciclabilidad del polvo, pero hay procesos en los que tienen input térmico que, por ejemplo, el grado de oxidación probablemente sea mayor y el oxígeno aumente a medida que vamos aumentando el uso de ese polvo. En el proceso de fabricación adictiva, por lo menos en los estudios que hemos hecho, ese es un ejemplo de 3.16L, después de 50 ciclos de uso, tanto el oxígeno como el carbono, como las propiedades físicas del polvo, permanecen más o menos constantes, lo cual es un aspecto muy importante. Y ya para finalizar, que si no hay tol, me va a reñir unas tendencias, o por lo menos dónde se ve este proceso de fabricación adictiva, va un poco al hilo de lo que estaba también un estudio de Siemens que ya ha aparecido hace ya algún tiempo, en el que estamos incrementando lo que es el proceso de producción, es decir, la velocidad a la que podemos hacer las piezas, pero también estamos reduciendo el precio por pieza. No lo he puesto aquí, pero Volkswagen ya tiene una serie en su roadmap donde podría identificar este tipo de fabricación adictiva en cuanto a precios, lo está estimando en cuanto a 10 euros, menor de 10 euros pieza, depende de un segmento de piezas concreto. La fabricación adictiva, bueno, el prototipo, series pequeñas, eso más o menos está en metales, se viene haciendo producciones largas, hoy en día se hacen por otros procesos de fabricación, como procesos pulmetalúrgicos, casting, forging, etc. Como digo, este proceso de fabricación adictiva viene a cubrir series medias donde podría quitar un pedazo de tarta a otros procesos de fabricación más convencional. Y ya para finalizar, os enseño tres gráficas bastante rápido donde se ve un poco dónde se podría enmarcar este proceso de fabricación adictiva en comparación, no solo con otros procesos de fabricación adictiva, pero también con otros procesos de fabricación más convencionales. Y estaríamos, como he dicho antes, en el entorno de tiradas de pieza entre 1.000 y 100.000, digamos, con unas geometrías complejas, unas propiedades similares a otros procesos de pulmetalurgia, y un tamaño de pieza también relativamente pequeño. Y termino. Escarregasco.